Saber qué pasar por alto No hace mucho tiempo, un reportero me preguntó qué pensaba yo sobre dos hombres a los que nombró. Le dije que no sabía quiénes eran y que nunca había oído de ellos. El reportero se rió sin parar. Pensó que era muy divertido. Yo le pregunté, bien, ¿quiénes son? Me dijo, son sus dos críticos más abiertos. Siempre están hablando de usted. Él no podía creer que yo nunca hubiera oído de ellos. Pero he aprendido este principio. No desperdicio tiempo mintiéndome. No desperdicio tiempo metiéndome en conflictos que no me importan. He aprendido que las críticas no pueden desviarme de mi destino. Lo que ellos digan de mí no define quién soy yo. Cualquier cosa que tus críticos digan de ti no tiene peso en tu valía. Tú eres hijo o hija del Dios Altísimo. El Creador del Universo sopló vida en ti. Tienes semillas de grandeza en tu interior. Has sido coronado de favor. Dios ya te ha equipado y capacitado con todo lo que necesitas. No desperdicie tu valioso tiempo intentando contentar a la gente. Intentando ganarte a tus críticos. O intentando demostrar a alguien que eres importante. Acepta el hecho de que algunas personas nunca te celebrarán. Nunca reconocerán tus dones. Eso está bien. No te distraigas. Dios ya ha puesto a las personas correctas para celebrarte. Las personas correctas que te alentarán y te ayudarán a cumplir tu destino. Si quieres vivir en victoria, tienes que tener mucho cuidado con tu tiempo y tu atención. Tienes que saber qué pensamientos ignorar. ¿Qué comentarios pasar por alto? Y digo esto con respecto a qué personas pasar por alto. Si alguien en el trabajo está siempre molestándote, haciendo comentarios sarcásticos, podrías intentar poner a esa persona en su lugar. Pero estarías desperdiciando un valioso tiempo y energía que podrían emplearse para seguir tus sueños. No te distraigas. Ignora a esa persona. Si un familiar nunca te da ningún mérito, puedes dejar que eso te moleste y te frustre o puedes hacerlo a un lado y decir, No importa, no necesito su aprobación. Tengo la aprobación del Dios Todopoderoso. No tienes que darles su merecido a nadie. No tienes que sentirte ofendido por lo que alguien haya dicho. Puedes pasarlo por alto y vivir felizmente. Estoy convencido de que disfrutaríamos mucho más de la vida si fuésemos buenos para saber qué pasar por alto. Según Marcos, Jesús estaba en el templo, el día de reposo. Cuando vio a un hombre que tenía una mano seca, Jesús simplemente dijo, extiende la mano. E inmediatamente el hombre fue sanado. Los líderes religiosos, los fariseos, estaban allí y no le gustaba Jesús. No le entendían. Se reunieron y dijeron, sí, Jesús hizo algo bueno. Sanó a un hombre. Pero ¿saben qué? Lo hizo en el día equivocado. No debería haber estado trabajando en el día de reposo. Como aquellos fariseos, algunos te condenarán a pesar de lo que hagas. Incluso si tú cambiases e hicieses todo lo que ellos te pidieran, seguirán encontrando faltas. Podrías comprarles nuevos Cadillac y entregarles la llave del auto y ellos dirán, ¿Sabes qué? En realidad queremos Lexus. Permite que te transmita un secreto para ahorrarte sufrimiento y dolor. Ignora tus críticos. No necesitas su aprobación. Permanece en el camino elevado. Cuando más hablen ellos, más te bendecirá Dios. Puede que intenten derribarte, pero Dios te pondrá arriba. Hablé sobre esto con un ministro amigo mío, que ha ministrado por mucho tiempo y es muy respetado. Le pregunté, si tuvieras que volver a hacerlo, ¿qué cambiarías? ¿Qué harías de modo distinto? Sin perder un segundo me dijo, pasaría por alto más cosas. No respondería a todas las críticas. No desperdiciaría tiempo discutiendo sobre cosas que no tienen importancia. No emplearía tanta energía intentando hacer que todo el mundo me comprenda y que todos me acepten. Creo que muchos de nosotros veríamos nuestras vidas subir a niveles más elevados si tan solo pasamos por alto a nuestros críticos. Hace muchos años, un hombre llamado Saúl fue escogido para ser el siguiente rey de Israel. El profeta Samuel le bendijo y le llamó delante del pueblo y dijo, La mayoría de los presentes estaban muy emocionados y felicitaron a Saúl. Pero cuando regresó a casa, muchos amigos de mucho tiempo le ridiculizaron. Saúl no es nuestro rey, no es un líder, no tiene lo que se necesita. En realidad, estaban celosos de Saúl. Se sentían muy inseguros, muy intimidados y tenían que intentar derribar a Saúl para parecer ellos mismos más grandes. Recuerda esta frase, cuando la gente te menosprecie, se están menospreciando ellos mismos. Las personas de mente estrecha no te celebrarán. Las personas de mente estrecha estarán celosas. Murmurarán para hacer que te veas mal. Pero ellos no van donde Dios te está llevando. Amigo mío, eres llamado a ser un águila. Eres llamado a planear, a hacer grandes cosas. Pero todos tenemos algunos cuervos que nos cacarean. Algunos pollos que nos pican. Y algunos halcones que nos atacan. Intentando engañarnos para entrar en conflicto. No seas atraído a esas batallas. Tú tienes ventaja. Tú eres un águila. Tú puedes volar a alturas a las que otras aves no pueden llegar. A los cuervos le encanta molestar a las águilas. El águila es mucho mayor, pero el cuervo es más ágil. Del modo que pueden girarse y maniobrar con mayor rapidez. A veces, el cuervo se pondrá detrás del águila para bombardear en picada al gran pájaro. Pero el águila conoce este secreto. Puede volar a altitudes en las que el cuervo no puede volar. Tan alto como 20.000 pies. Por tanto, en lugar de ocuparse del molesto cuervo, el águila simplemente se eleva cada vez más alto. Y finalmente el cuervo se queda atrás. Haz lo mismo. Cuando alguien te esté molestando por celos o resentimiento, planea más alto. Deja atrás a esa persona. Dios oye lo que dicen tus críticos. Y si permaneces en fe, Él te compensará. Usa tu energía para mejorar tus capacidades. Para hacer lo mejor que puedas hacer. Y Dios pondrá a otros en tu camino que te celebrarán y te alentarán. Saúl podría haber perdido fácilmente su enfoque y haber desperdiciado tiempo defendiéndose al mismo. Muchos sentían desprecio por el nuevo rey. Y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos. ¿Qué hizo él? Saúl los ignoró. El pasaje sigue. Saúl, por su parte, no les hizo caso. Sigue el sabio enfoque de Saúl. No hagas caso a las personas celosas y a quienes intentan derribarte. Ellas no controlan tu destino. Dios sí. Ellas son simplemente distracciones. Tan solo permanece enfocado y haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Después de todo, cuando llegues al final de tu vida, no tendrás que rendir cuenta ante tus críticos. En cambio, estarás delante del Dios Todopoderoso, el Creador del Universo. Tendrás tu cabeza alta y dirás, Dios, hice lo mejor que pude. Corrí mi carrera. Terminé mi curso. Llegué a hacer aquello para lo que tú me creaste. Eso es verdadera satisfacción. Es entonces cuando serás recompensado. Si te gustó, dale like, escribe en los comentarios. Yo tengo semillas de grandeza. Amén. Amén. Amén.